¡Suscríbete al canal! 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 Además que eso parece más Este es el mío El tuyo, oh mira, también lo has hecho en plan natural Bueno, está bien, un ok Bueno, un cool porque has puesto monigotes ¿Vale? He puesto monigotes, árboles Un cool porque has puesto monigotes, joder, el mío es que se ha roto Si no hubiera quedado todo guay Esto no es una piscina Esto es un super puff Pero que narices es esto Pero super puff 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 Un puff 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 Piscina le veo poco y tampoco, chaval A ver, este lo has hecho monita Pero lo mismo, un ok porque no lo has puesto En el PC Y es que puedes irle a gente nadando, si no no es una piscina Es un desierto con agua A ver, a ver, a ver Pero yo creo que tendría que ganar el del trampolín Este es lo mismo Un ok porque se te ha olvidado Aparte que la piscina, joder, que alta es Si es del tamaño de la sombrilla, tío Madre mía, locurón Este es de personita Personita es lo mismo Me gusta como he levantado el suelo Y eso Pero no hay, no hay NPC Y que nos metamos nosotros dentro no cuenta, ¿sabes? Y ha ganado Nightshish otra vez Pero bueno, tía ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Qué poca vergüenza tiene Qué poca vergüenza, chaval ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Vamos, otra más! Venga, vamos a otra más Así, tal cual, del tirón, ¿no? Tal cual, del tirón Venga, voy Venga, voy Vale, a ver, vamos a hacer Esta otra vez, así No, así no Así Vale, vamos a coger ahora Que sepas que esta te la había ganado Está picao, está picao Hombre, claro que estoy picao, y lo que te queda Y lo que te queda Vamos a intentar Que sepas que esta te la había ganado Pero que te he hecho yo para que te enfades conmigo Esta es la mejor jodida piscina del mundo, chaval Dime, que he hecho yo para que te pongas así conmigo Ganarme siempre, me da rabia Pero yo que culpa tengo Pues no ganes siempre Déjame alguna para mi ¿Sabes que me pasa? Que ya voy a perder Te digo por qué Porque estoy haciendo a lo grande Y como cuando lo hago a lo grande, pues siempre pasa lo mismo Que me quedo sin tipo, pues claro Vale, así Ahora cogemos el agua No, losa, 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 losa Hoy es día de piscinas, eh Hoy es día de piscinas Esto, veraniego total El que diga que no Es que vive en el otro lado del charco Y es invierno, claro Aquí es verano, chicos Así que toca piscinas Piscina, acá Me da mucha gracia porque hay mucha gente que me dice Pero como puedes tener calor, sinfony Con el frío que hace Como pues será allí, macho Aquí estamos a 40 grados Y además Hoy Hoy es uno de los días más calurosos Hoy no es uno de los más No, hoy está demostrado que es el más caluroso que ha habido en este verano hasta ahora Bueno, que hemos tenido un verano desde hace no sé cuántos años hasta ahora O sea que Poca broma Poca broma hoy con el calorcito Que ojo, ellos cambiaron el calorcito al frío A todos, eh Vamos a ver Ah, ah, te vas a copiar, eh Oye, que antes también puse aldeano Boca chancla Sí, sí, sí Vamos, hombre Será que yo no pongo aldeanitos Vale, ahora Voy a poner una losita por aquí Para que puedan salir en plan escalera Para que más puedo hacer yo por aquí Tengo que ponerlo Ay, ay, ya no sé qué hacer Ah ¿Es esto? No, no quiero eso Eh, negras Vale Voy a poner Mucho, mucho, mucho Mucho Tengo que ponerlo Vale, ahora Necesito unas tumbonitas o algo así Vale, qué guay No, esa flor no es Hay una flor Que yo sé O no es en este Minecraft A ver, eh No, no será en este Minecraft Vale Eh Esta aquí Azul, claro No, sí Venga, azul, claro Sí Vale, esto así Así Vamos a poner aquí un poco más Aquí vamos a ¡Un minuto, un minuto! ¿Un minuto solo? Sí Lobo, lobo, lobo Aquí, lobo Mis lobos vuelan, ¿sabes? ¡Nana no! ¡Lana! ¡Cojones! No me líes Eh Alfombras Vamos a ponerlas hoy De color naranja Venga, venga Se va muy bien ¡Un minuto! ¡Un minuto! Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Bien, bien ¿Qué más puedo hacer por aquí? ¡Me está quedando muy raro! No, ya no sé ¿Qué más puedo hacer por aquí? Vale Así Polvo Esto aquí Así Un aldeano No te muevas de ahí Que te reviento, eh Aldeano ¿A quién? No, digo al aldeano Que está mirando Para donde quiere un poco Chaval, pero bueno Está ahí, está ahí vigilando Ese no crece Sí ¿Por qué miras para allá? Espada, espada de diamante Corre, mátalo Oye, que me trolea No te puedes quitar ¡Ups! Más hay una piscina un poco churro Pero bueno Más hay una piscina Por lo menos ¿Me da tiempo? No me da tiempo hacerlo Da igual Bueno, por lo menos Esta vez no se me ha roto el agua Esta vez por lo menos No se me ha roto el agua Vale, a ver Bueno, esto parece ¿Sabes qué parece De una piscina? No ¿Cómo se llama esto? Lo de tirar a la cisterna El inodoro Sí, eso, el mate Vale, a ver Este está guay Este está guay Un ok Un ok Porque no apuestan NPCs Y si no hay nadie bañándose No es una piscina Es un charco Es un charco A ver, a ver, a ver ¡Cristina Gamer! Este está guay Un good Un good Un good Este ha puesto un NPCs Y todavía me gusta más Este le ha quedado guay A mí no había pensado yo Coger paja, por ejemplo Aquí la he hecho con madera Pero podría haber hecho con paja Esta es de Alberto Mira, una ahí natural Pequenita Esta es guay Le voy a dar un ok Un ok Porque no hay NPCs Pero sobre todo Porque hay más bosque Que piscina Hombre, es que es natural, hombre Vale, vale Pero un ok Porque no hay NPCs Este es el mío No hay cheese Es una piscina Es una alberta piscina rara Hola, qué guay Te voy a dar un ok Porque no quiero que ganes No, un good Un good Pero esta no te llevas un epic ¡Oh! Oye Te he puesto cositas ¡Brefus! Mira, esta vez se ha puesto Esta vez ha puesto Bien Bueno, no sé si la otra vez Lo puso ya o no Pero le voy a poner un ok Porque el pobre NPCs no puede salir Aún así le voy a dar un ok Porque bueno Está ahí el pobre Está ahogando al NPCs Y los otros están saltando En plan de ¡Uh! ¡Uh! Ray Trace Está pasado como a mí antes Ya está roto, ¿eh? Un pup Lo siento Yo espero que a mí también Me lo diréis antes Que se me rompió toda la piscina A ver, a ver Vale, a ver ¿Qué más? ¡Sara! ¿Esto qué es lo que es? Sara, un ok Le he intentado ¿Sabes por qué le voy a dar un ok? Porque es una piscina con hélices Míralo Parece que va a salir volando, chaval A mí me parece el grifo del Del De best player Le voy a dar Un ok Un ok por lo mismo Porque no hay Faltan NPCs Claro, sin NPCs no se puede No es una piscina Es un charco de agua Claro Bueno, se están tirando ¡Ué! Alexis Esto parece más una sauna Un ok Venga, sí, un ok Porque hay agua No hay fuego Eso sí A ver, a ver, a ver ¿Es Sinfonía? ¡Ey! Un ok No ¿Cómo que un ok? Un super pup ¿Cómo? ¿La da un super pup? Ya lo sabrás Tendrás que ver el vídeo Para saber lo que te he votado No, la da un super pup Qué mala que he hecho A mí me ha quedado mal Tendrás que ver el vídeo Este me gusta Pero NPCs NPCs, chicos No, mira, de hecho le voy a dar un pup Porque el agua está con la corriente para adentro Mira, está ahogando la gente En el medio No, porque ese es para moverse A ver, tiene actividad Esta vez ha hecho bien Un good Yo le voy a poner Venga Un good No, le voy a dar por un ok Porque también está muy chiquitín Hombre, es que no tenía presupuesto Para una piscina Ha hecho una ducha Ha hecho una ducha Es pequeñín Y ha ganado Daisy Vaya racha llévate Vaya racha, yo me conformo con el segundo Hola chicos Si os ha gustado darle un like en más Y nos vemos en el siguiente vídeo de minijuegos Que esta semana subiré otro Pero ya diré cuándo Estad atentos en Twitter Así que, nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Nadie me quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!